Hola a todos. Una nueva entrega hoy aquí en TVNCTV. Le agradezco sobremanera que estén ahí partiendo con nosotros hoy también. Falta más valor para parar la corrupción dominicana. Lo que vamos a dialogar hoy aquí en TVNCTV. La problemática de la corrupción es estructural. A razón es imprescindible impulsar un proceso orientado a transformar las estructuras sociales, políticas y económicas para combatir con efectividad ese flagelo que abruma a la sociedad dominicana. Adesentar la administración pública es una tarea complicada porque hay que erradicar viejas prácticas sustentadas en el uso de los recursos del Estado por parte de quienes aprovechan posiciones en empresas e instituciones para enriquecerse con transacciones ilícitas. No obstante, hay que reconocer los esfuerzos y las acciones que se ejecutan desde el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo contra el dolo, pero falta mucho más para garantizar la transparencia administrativa. La deshonestidad e inmoralidad demostrada por quienes se alejan de principios éticos provocan la indignación del pueblo. Por tanto, las cúpulas de las agrupaciones políticas y quienes controlan el poder en la República Dominicana deben encarar con responsabilidad los desafíos en aras de prevenir y frenar la corrupción debido a que es vital para preservar y fortalecer el régimen democrático. Frente a esta realidad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un informe crítico en el cual establece que la corrupción afecta a la inversión en la República Dominicana, situación que implica que inversionistas encuentren escollos para radicarse en la isla de Quisqueya. La respuesta debe ser la reacción de las autoridades nacionales ante el dossier presentado por el Departamento de Estado. La respuesta debe ser la reflexión porque es lo que permitirá comprender e interpretar la dimensión de la corrupción de la corrupción, así como adquirir conciencia para dirigir la administración pública con fulcritud. Es oportuno resaltar la sentencia de Cicerón, la cual reza, servirse de un cargo público para enriquecimiento personal. Resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable. Esa es una gran verdad. En virtud de ello, es pertinente afianzar la lucha contra la corrupción en busca de proteger los fondos estatales y contribuir con que cada centavo que ingrese al fisco se destine para resolver los males sociales y económicos por la democracia y la paz social. Todo esto nos llama poderosamente la atención porque, aunque creíamos que con el cambio de gobierno se iba a ser más drástico en la exploración y en el sometimiento a la justicia de los corruptos del PLD, ha sucedido todo lo contrario. En este gobierno de Luis Abinader, los corruptos abundan por montones y peor que en el PLD, los corruptos de ahora son apadrinados y son protegidos. La corrupción dominicana, que viene desde muy lejos, nunca se ha tenido la voluntad de resolverla, de aplicarle la ley a los corruptos. Y así hemos visto millonarios, sobre millonarios y más millonarios desde el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, hasta los días que estamos viviendo con el gobierno de Luis Abinader, cometiendo errores sobre errores. Y un Luis Abinader con complejo de artista, con complejo de gigoló y más que eso, con complejo de adonay en un gobierno que no se sabe realmente quién es que manda. Si la vicepresidenta de la república, si Hipólito Mejía, si el del Banco Central o el propio Luis Abinader. La república dominicana trae entre sus huesos la corruptela que viene no desde los tiempos de Balaguer, sino mucho más atrás. Y nos remontamos a los tiempos de Lilís y un poco más allá de Buenaventura Báez. Incluso en los tiempos de Pedro Santana encontramos el mismo prurito de la corruptela dentro de los dominicanos. Es un mal endémico que sacude a la mayoría de los dominicanos, pero que en estos tiempos se ha agigantado y se ha perfeccionado con una recua de babosos que se metieron a político solo para buscar dinero y sin ningún compromiso con la realidad del pueblo que un día dijeron que defendería. Hemos visto como los políticos de los partidos tradicionales, partidos reformistas, PLD, PRD, PRM y otras ladillas de la politiquería. Solamente esperan que la junta central electoral desenfunde millones de pesos para entregárselo a estos bandidos que nada hacen más que hundir cada segundo más al pueblo dominicano. Debe haber un mecanismo aún sea voluntario y que surja del esfuerzo popular para comenzar a señalar con pelos y señales a cada uno de los corruptos pueblo por pueblo y de esa manera forzar al gobierno a que se adentre a corregir los males porque de lo contrario la república dominicana será un trapo viejo en poco tiempo debido a los corruptos que se metieron a político y el ego los ha llevado a creerse que son amos dueños y señores del sufrido pueblo dominicano. Gracias, gracias por acompañarnos. Entonces, Dios contó. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. No olvides suscribirte.